Me toman fotos, pero otras se burlan. Y entonces yo les digo que si están burlando en mis uñas que las voy a convertir en sapo. También no sale ni evan. ¿Cómo es la manutención? O sea, ¿y quién te ayuda? ¿Cómo te ayudan? ¿Qué cuidados especiales requieren para que no se paren? Súper difícil. Ningún salón de acá de la estrella se mete conmigo. Me dicen que no. Me miran hasta veo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cuando estaba más pequeña yo la arreglaba. Ahora te muestro la foto y ahora el niño me ayuda. Y la manutención es mucha. Ahora me toca comprar el removedor bastante por litros. Paquetes de algodón grandes. Tengo una caja llena de todos los colores porque me gustan los colores vivos. De un color clarito no me gusta casi. Por ejemplo, ahora está un poquito apagadito, pero porque es Navidad cerca. Pero ya después ya sigo con los colores fluorescentes, los bonitos. ¿Cuánto te gastas de espalte? Cada mano se lleva dos brazos. Y el removedor. Y el removedor me llevó medio galonesos. Y el algodón también supe. Y el acrílico. Porque yo les he hecho un acrílico. Por lo que me ha miedo que pronto me rellentan mojar a la cocina. Y bueno, ahora que mi hija estuvo pelada, me tocó todo el bolero en la cocina, hacerte comer. Pero lo ha sido. Bueno, y ya para finalizar, que hemos visto que tú tienes muchos seguidores en distintas partes del mundo que en Facebook te motivan, te mandan mensajes. Y se nota que son muchos extranjeros, estadounidenses. ¿Qué mensaje le quieres dando a las personas que vienen detrás y quieren tener las uñas canales como tú? Que tengan el sueño que yo tengo. Seguir. Y admiro mucho a los de Facebook, a los extranjeros, porque me admiran mucho. Y me dicen, tus uñas son hermosas. Y yo, pero si en ese país hay uñas mejores. No, eres hermosa tus uñas. ¿Ves? Eso me alegra y me motiva a seguir adelante. Perfecto.